Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que debajo del video les aparecen siempre en mis redes sociales, métanse desde ahí y los voy a llevar a Facebook en Rincón de la Hechicera y ahí voy respondiendo las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos de las limpias, de las sanaciones, sanación para mascotas, lecturas de runas, de tarot para tener contacto con alguien que amura, hago muchísimas cosas, entonces escríbanme a mi página y ahí les doy los precios. Gracias a todos de verdad por sus muestras de cariño, por compartir los videos, a todos los que han estado al pendiente de que no había subido los horóscopos cada semana, ya los voy a empezar a subir y ya saben que ahora estoy subiendo videos miércoles, jueves y domingo y veamos a ver cómo viene la energía ahora para Aries. Aries, estás ahorita en cierre de ciclo de muchas cosas, es importante que como que empieces a ver qué es lo que tú quieres en este momento, qué te está pasando, ya estamos en el mes séptimo, qué ha pasado durante este año, qué estás arrastrando, qué te está costando trabajo soltar y por qué no estás logrando las cosas que tú quieres. Es importante también que te dejes de culpar y de sentirte responsable de cosas que no te corresponden. No todo lo que está pasando a tu alrededor tiene que ver con tu culpa o con cosas tuyas, sino también tienes que delegar no nada más acciones para temas de trabajo y de proyectos, sino también como darle a cada persona su responsabilidad y no andar cargando con cosas que a lo mejor dices, híjole, pasó tal cosa porque fue mi culpa o yo me voy a ser responsable de tal cosa o yo me voy a echar a lo mejor como este compromiso y ahorita no puedo, sino ahorita ponte como prioridad y haz las cosas que sean importantes para ti. Puede ser que ahorita haya un poco de retrasos en las cosas que tú quieras. Estos próximos tres meses pueden ser un poco inestables, entonces trata de guardar dinero, trata de no invertir, de no prestar y empieza a enfocarte como en cosas nuevas. Si tienes algún proyecto a lo mejor piensa como qué más podrías hacer, a lo mejor algo relacionado con lo mismo que estás haciendo, a lo mejor como, no sé, ofrecer otro servicio más o a lo mejor buscar más clientes, pero como hacer algo diferente porque eso te va a ayudar, como el reinventarte en todo lo que tú deseas en este momento. Ten cuidado con problemas de salud, con todo lo que tiene que ver con vías respiratorias. Trabaja mucho con la energía del color blanco, que es energía pues que te va a dar paz, tranquilidad. Trabaja con la energía del lunes, te vas a conectar con la energía de la luna, que va como a irte hacia lo más profundo, a esa parte emocional, los sueños, como ser un poco más intuitivo, más perceptivo. Entonces trabaja mucho con esa energía y trabaja mucho con la energía de la mariposa. También te va a ayudar a transformar lo que tú quieres, pero también para que entiendas que la vida tiene procesos para todo. Entonces no quieras hacer todo de un momento, ni quieras a lo mejor sentirte como te decía en un principio, como responsable de que las cosas no se están dando en los tiempos que tú quieres. Y los números son 32, 37 y 28. Y ahora veamos con Tauro. Tauro, no seas tan impaciente. Trabaja la paciencia, trabaja la claridad en todo momento de todo lo que tú quieres. Tienes que ser un poco, pues como un poco más inteligente, no nada más de pensar las cosas, sino me refiero como esa parte de inteligencia emocional para no ceder. Tienes que aprender a poner límites, tienes que encontrar equilibrio en todo lo que tú quieras. Tienes que encontrar como esa balanza en tu vida para que las cosas puedan estar mucho mejor. Ahorita viene un cambio de casa. De aquí te marca el 6. Puede ser en los próximos seis meses o de aquí a junio del año que entra. Pero yo pensé que es en los próximos seis meses. Viene un cambio de casa que va a ser importante para ti. Vienen nuevos proyectos, vienen toma de decisiones. Viene ahorita como tomar el control de tu vida. Y ten cuidado ahorita con chismes, con redos de todo tipo, familiares de trabajo, de familia, de todo en general. Ahorita también te sale que no es buen momento de invertir o pedir créditos o préstamos. Si tú quieres ahorita formar una sociedad, no te sale que sea buen momento. Espérate un poquito más. A lo mejor como a partir del 10, que sería como de octubre, para que veas cómo se van dando las cosas y cómo está la situación económica en lo referente a lo que tú estás haciendo. Y viene un proyecto nuevo para ti muy, muy pronto. Entonces no te desesperes. Ten cuidado con una caída, con una fractura, todo lo que tenga que ver con las piernas, las rodillas, porque tienes la energía muy estancada ahí. Trabaja con la energía del delfín. Te va a ayudar también como esa parte de ser mucho más inteligente en todo momento. Pero también te va a ayudar en conectarte con la energía del agua, con la energía de las emociones. Trabájalo con la energía de Martes, con la energía de Marte para vencer enemigos ocultos, saltar obstáculos, poder lograr las cosas que tú quieres. Trabájalo con el color morado también, que es el color de la transmutación. También te va a ayudar a transmutar todo eso que está ahí estancado. Y los números son 3, 15 y 10. Géminis, tienes que ser un poco más claro en las cosas que tú quieres y en lo que tú estás pidiendo al universo, porque si tú no pides claro, las cosas van a llegar súper inestables. Entonces tienes que encontrar realmente como el camino o la dirección hacia las cosas que tú deseas en ese momento. Vienen ahorita cierre de ciclo de muchas cosas. Si estás en una relación, puede ser que esta relación esté pasando por un momento complicado o una relación que va a terminar. Esa relación puede ser de pareja, puede ser también de una sociedad o una relación que tenga que ver como con alguien más. O sea, puede ser incluso también de trabajo, que sea algo como que se vaya a terminar, que va a ser algo bueno para ti. Ese cierre de ciclo te va a ayudar muchísimo a que tengas nuevas oportunidades y que tú también te puedas como quitar esas cadenas y esas ataduras para poderte mover y poder avanzar. Vienen dos proyectos muy importantes para ti antes de noviembre. Uno de ellos te va a ayudar como a ser como más independiente y también puede ser que tengas como que estar viajando o moviéndote como a lo mejor más lejos del lugar donde tú estás. Entonces no te desesperes, las cosas vienen bien, aunque vienen a lo mejor un poquito lentas y no a lo mejor en los tiempos que tú quieres. Pero como tienes que trabajar la paciencia, a lo mejor puedes ser parte de ese aprendizaje. Trabaja mucho con la energía del color amarillo, que es la energía del sol, en la energía del éxito. Trabájala con el color, bueno, el color naranja, el color amarillo, pero trabájalas en domingo con la energía del sol para poderte empoderar con esa energía. Trabaja mucho con la energía del oro para poder expresar las cosas que tú quieres y también ver en qué momento a lo mejor tú tienes que estar en silencio y no andarle contando a todo mundo tus planes, tus proyectos. Ten cuidado con todo lo que tenga que ver con el estómago porque por ahí se ve que la energía está muy destancada. Y los números son 15, 26 y 18. Y ahora veamos con cáncer. Cáncer, ten cuidado porque por ahí vienen chismes, enredos, traiciones. Protégete o usa algo que para ti represente algo de protección. Yo te recomendaría unos cuarzos porque se ve que estás muy cargado, tienes mucha energía negativa alrededor y hay muchas personas que están haciendo cosas a tus espaldas. Entonces no te confíes al 100. Viene ahorita un proyecto también bueno para ti. Es algo que ya estabas haciendo o estabas como en una pausa o estabas en espera. Es algo que se va a dar. Todo lo que tenga que ver con papeles, con trámites, con documentos, es algo que todavía se puede retrasar. O si empiezas ahorita un trámite, puede ser que no se dé en los tiempos que tú quieres. Trata de liberar toda la parte del pasado. No estés como extrañando cosas que se fueron o cosas que ya no tienes. Piensa que todo lo que se fue era porque ya no debía de estar en este momento. Y ábrete a nuevas oportunidades y nuevas cosas. Conéctate con la energía del color rosa, la energía también de Venus en viernes para que trabajes toda la parte emocional, pero también la parte de la belleza, la parte de las relaciones. Y sobre todo que trabajes mucho la parte interna. Que tengas tú ese amor propio y que trabajes mucho en tu autoestima. Eso te va a ayudar muchísimo. Y ten cuidado con huesos, articulaciones. Trabaja con la energía de la rana que te va a ayudar también como a brincar, a mover obstáculos, pero sobre todo de la parte emocional. Piensa como las ranas brincando en el agua y piensa esa parte que tú tienes que brincar de todas las cosas que estará ahí del pasado. Y los números son 8, 16 y 9. Leo. Leo, vienen ahorita cambios buenos para ti. Vas a iniciar un proceso nuevo o un proyecto nuevo que va a ser importante para ti. Ahorita hay algo que vas a tener que renovar o tramitar, que eso puede ser que se retrase un poco. Ten cuidado con demandas o con todo lo que tenga que ver con cosas legales. Hay algo que viene aquí que tienes que arreglar. Es algo como de un seguro. Entonces, chécalo, ve que todo esté en orden. Ten cuidado también ahorita con todo lo que te puedan ofrecer. Porque puede ser que a lo mejor de repente te puedan ofrecer un proyecto que pueda ser muy bueno. Y a la hora de la hora puedes invertir dinero, perder tiempo, dinero, energía. Entonces, ten cuidado con lo que te ofrezcan. Puedes asociarte de repente con alguien que tú veas que va a hacer algo, pero a corto plazo. No hagas nada que sea a lo largo plazo, que te digan a lo mejor, vas a ver tu dinero, un superproyecto en un año, en dos, en tres. No, en algo que sea cortito, en un mes, en dos, para que puedas recuperar tu dinero, porque si no, lo vas a perder. Ten cuidado con todo lo que tenga que ver con coches, con accidentes, con choques, con llanes ponchadas, con todo eso. Y puede ser que haya como un retraso en algo que tenga que ver con viajes, o con aviones, o con tren, o camión. Entonces, pon mucha atención en eso. Y pon mucha atención también, aquí te marca el colon. Entonces, colitis, gastritis, todo lo que esté en esa parte, también te marca como que algo en el páncreas. Entonces, chécate muy bien. Trabaja también con la energía del color morado, de la transmutación. Y los números son 38, 7 y 13. Virgo. Virgo, ahorita estás como en un periodo donde estás como muy solo, muy guardado, necesitas volver a salir, empezarte a relacionar con las personas que son importantes para ti. Y hay un ciclo de una relación que necesitas soltar o necesitas ya cerrar, que eso es súper importante, porque eso te va a ayudar a traer también nuevas oportunidades. Hay una persona que va a venir del pasado, nada más a quitarte el tiempo, energía. Entonces, ni te detengas. Tú sigue con tu camino, sigue con tus cosas. Vienen personas nuevas a tu vida, no nada más de amor, sino también para proyectos y para hacer cosas importantes. Y si tú te quieres ahorita embarazar o quieres tener un bebé, no te sale que pueda ser buen momento, porque puede haber como algunos problemas de salud. Sale como la parte de la fertilidad que está muy bloqueada, que pues aquí estés, biomas, puede haber como algo que esté por ahí. Entonces, chécate. Y también marca cuidado con infección en las vías urinarias, en los riñones, en la próstata o en la vejiga. Entonces, pongan mucha atención en esa parte. Y trabaja con la energía del color verde, que es el color verde, pues de la salud, de la parte de la fertilidad, para que se puedan dar esos proyectos que tú quieres, porque hay muchas cosas que están estancadas. Vienen cosas buenas para ti, pero todavía las cosas puede ser que las sientas un poquito lentas de aquí a que termine el año. Entonces, tú mueves energía para que las cosas se muevan mucho más rápido y no tengas que estar como en esa espera. Y los números son 45, 9 y 36. Y trabaja mucho también con la energía del conejo, con energía, pues de la liebre, que te va a ayudar también como a ser un poco más astuto, y que también puedas vencer esos obstáculos y que puedas ir brincando aquello que tú quieres, pero sobre todo de temas económicos, que eso es muy, muy importante. Libra. Libra, vienen cambios nuevos para ti, vienen proyectos, vienen cosas nuevas. Ábrete a nuevas oportunidades. Todo lo que tiene que ver con trámites, con papeleo, todo eso se va a dar de manera perfecta para ti. Vas a recibir noticias muy, muy pronto. Antes del 30, te llega aquí como algo que va a ser importante para ti. Incluso si estás en un trabajo, puede ser que te llegue a lo mejor como un cambio, que te den un bono, que te den algo que va a ser importante. Viene un regalo también de un tema económico. Y vienen ahorita como muchas cosas que se están empezando a arreglar. Trata de arreglar cosas de familia y cosas que tengas ahí pendientes para que no tengas como ese enojo en tu corazón de las personas que son del pasado que no valen la pena. No les pongas atención. Si no, empieza ahorita con nuevos proyectos, con nuevas cosas. La parte emocional te sale que puede estar muy bien. Si tienes una pareja, pues buen momento para casarte, para tener una relación. Si quisieras tener una relación, te sale que es un muy buen momento. Ya hay muchas cosas que se quedaron en el pasado. Ya estás lista para empezar a tener algo mucho, mucho mejor. Hay alguien que ya se murió, que no te pudiste despedir, que es algo que tú tienes que sanar en tu corazón. Y hay cosas que tienes ahí también del pasado que tienes que trabajar mucho en ti, sobre todo un poco más en tu autoestima. Y cada vez que te veas en el espejo, vete lo guapo que estás, lo bonita. O sea, trabaja mucho con esa energía y valórate mucho más. Trabaja con la energía del color rojo para que tengas esa fuerza, ese poder para empoderarte, para lograr las cosas que tú quieras. Trabaja con la energía de Marte, que te va a ayudar también como a vencer enemigos ocultos y a empoderar también en esa parte. Y trabaja mucho también con la energía de la libélula, porque te va a ayudar también a que puedas brillar en todos lados. Que no te den miedo. Tú brillas tus cosas, haces tus proyectos. Piensa en grande y lo vas a lograr muchísimas cosas que son importantes para ti. Y los números son 29, 30 y 4. Y ahora veamos con Scorpio. Ah, y ten cuidado también con cosas que tengan que ver con la piel. Hongos, como algunas, como se llama, ronchitas, dermatitis, todo lo que tenga que ver con la piel. Y Scorpio, ahorita vienen cambios para ti, buenos para ti. Puede ser que ahorita tu negocio no esté pasando por el mejor momento, pero de repente va a dar como un giro y va a dar como un levantón que va a ser algo muy bueno para ti. Hay dos ciclos que tienes que cerrar de una relación. Tienes que liberarte también de esa tristeza y esas ataduras que traes ahí de tiempo atrás. Trabaja mucho con tu familia. Hay muchas cosas que traes ahí del pasado, que traes ahí cargando. No te sientas también como que todo gira alrededor de ti o que todo mundo te tiene que pedir perdón o todo mundo tiene que ceder a ciertas cosas, sino tú también sé un poco más flexible, sé un poco más empático con las demás personas y también aprende a pedir perdón. Entonces, si tú trabajas mucho con todas esas cosas que traes ahí del pasado y no nada más eres como soberbio, sino que también te pones a pensar en lo que tú has hecho, yo creo que puedes empezar a tener muy buena relación con todas las personas que están alrededor tuya y van a llegar como nuevos logros, nuevas oportunidades, porque tu forma de ser va a ser diferente. Entonces, vas a traer otro tipo de situaciones y hay un proyecto que va a llegar importante para ti antes de que termine el año que te puede dar mucho crecimiento y mucha estabilidad económica. No es volumen ahorita para cambiarte de casa, de ciudad, de país. Espérate un poquito si lo quieres hacer a partir del 9. 9 semanas, 9 meses, 9 días o a partir de septiembre. Y los números son 27, 11 y 21. Y ten cuidado con todo lo que tenga que ver con la espalda, la asiática, las pompas, porque por ahí se ve que la energía está muy estancada. Trabaja con la energía de Júpiter que te va a ayudar a todo lo que tenga que ver con dinero, con proyectos y también con temas legales. Y trabaja con la energía del perro porque te va a ayudar también a entender qué personas son leales contigo, pero también para que tú puedas ser leal a las personas que han estado contigo en todo momento. Y ahora veamos con Sagitario. Sagitario, no te enojes por cosas que tú no puedes controlar. Ahorita haz una pausa, empieza a hacer las cosas que son importantes para ti. Empieza a ponerle atención a tus proyectos, a las cosas que te generan dinero, ingresos, pierden momentos de viajes, de cambios, de relaciones, de personas nuevas. Y tu negocio que a lo mejor en algún momento podrías sentir o tu proyecto o tu trabajo que está un poco estancado, te sale que ahorita es muy buen momento para que vuelvas a dar ese brinco y tu negocio vuelva a estar súper bien. Y si quieres un trabajo, te sale que es muy buen momento para cambiarte de trabajo, buscar otro trabajo, nuevas oportunidades. Todo lo que tenga que ver con crecimiento, te sale que es súper buen momento en ese momento. Estate limpiando constantemente. Hay muchas personas con mucha envidia a tu alrededor que están aprovechando a lo mejor que estás en una pausa para poder hacer cosas o a lo mejor para poder estarte trabajando o empezar a hacer cosas. Entonces, límpiate. Eso es muy importante. Pero vienen cosas muy, muy buenas para ti. Entonces, no te desesperen. No te desesperes. Y ahorita todo lo que tenga que ver con viajes, con cambios, cambio de casa, hacer todo lo que tú quieras, te sale que es muy buen momento, momento de hacer ejercicio, momento de ponerte a dieta, de todo lo que quieras hacer. Si quieres hacer una cirugía estética, muy buen momento. Entonces, pon mucha atención también en todo lo que tienes a tu alrededor para que eso no dañe como tus logros, tus proyectos y tus metas. Trabaja mucho con la energía del gato porque te va a ayudar a transmutar también esa energía, pero también a limpiar todo eso que está tan estancado, a que puedas ser también como un poco más intuitivo y que empieces tú también solito a mover esa carga energética que traes ahí, como ser un poco con más astucia y también como irte cauteloso poco a poco en las cosas que tú quieres. No le cuentes a las demás personas tus proyectos y tus planes porque puede ser que esa energía de repente te dañe y te bloquee en las cosas que tú quieres. Trabaja mucho con la energía del color naranja, trabájalo el domingo con la energía del sol para que puedas tener ese éxito y brillar para las cosas que tú quieres. Y los números son 8, 9 y 5. Y ten cuidado también con los huesos, con las articulaciones y la espalda baja. Y ahora veamos con Capricorne. Capricorne, ahorita estás en un muy buen momento para tus proyectos, para todo lo que quieras hacer, pero ten cuidado y ponle mucha atención con todo lo que tiene que ver con temas de salud. Hay personas también a tu alrededor que pueden tener algún problema de salud o problemas familiares. Si estás pasando a lo mejor por algún duelo, puede ser que haya como algunos papeles que queden ahí pendientes de pues alguien que ya no está porque marca aquí como cosas de testamento, de escrituras. Entonces, todo eso puede ser que se retrase un poco y hay una persona de tu familia, es una mujer que puede ser que esté enferma o que pueda pasar por algún momento complicado de salud o que a lo mejor esa persona sea la que tengan ustedes o tú que arreglar esos papeles en este momento. Incluso podrían ser hasta cosas del hospital. Y ahorita te sale que es muy buen momento también para emprender en negocios, proyectos, para atreverte a hacer todas las cosas que a lo mejor has dejado en una pausa y que ya es momento de que te reactives y que empieces a confiar en ti para que lo empieces a hacer. Te marca aquí también pronto como análisis, radiografías, algo que vas a tener que ir a checarte en temas de salud. No te sale que sea nada de gravedad, pero ten cuidado también con las costillas y como todo lo que está en esta área y los ojos. Entonces, a lo mejor necesitas lentes o a lo mejor más aumento. Entonces, ponle atención a todo eso. Los números son 31, 25 y 43. Trabaja mucho con la energía del color rojo. También te va a ayudar a tener esa fuerza, empoderarte. Trabájalo en Martes con la energía de Marte y trabaja mucho también con la energía de los pájaros para que tú también entiendas que todo lo que tú quieras hacer lo puedes hacer y que el límite lo pones solamente tú. Tú puedes llegar hacia donde tú quieras, tú puedes volar y no necesitas como que estén las demás personas acompañándote en todo momento o que si a lo mejor tienes por ejemplo una pareja que te esté estancando y no te deja volar entonces es momento como de cerrar ese ciclo, soltarlo y tú volar e ir hacia la dirección que tú quieras. Y por mucha atención también con las guías respiratorias. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, de repente eres muy egoísta, no te fijas en las cosas que dices o las que haces y crees que siempre todas las personas tienen culpa o a lo mejor no te pones tú como del otro lado de las personas. A lo mejor de repente las hieres, les dices cosas y no ves que hay personas que te aman, que quieren estar contigo, que quieren estar bien y que a veces se quedan callados por no decir las cosas que realmente son importantes. Empieza a trabajar mucho en tus proyectos, trata de no gastar de más, tu negocio va a empezar a fluir, las cosas van a empezar a moverse, aunque ahorita las hayas sentido que a lo mejor estas últimas semanas han estado un poco lentas, no te preocupes porque las cosas van a empezar a fluir, van a moverse, te salen muchos viajes de aquí a que termine el año, pero viajes que sean por lo menos estos tres meses, te salen viajes que son cortitos, o sea no como de 15 o 20 días, sino viajes como de poquitos días o de distancias cortas, uno de ellos va a ser para ver algo de trabajo y de proyectos que va a ser algo bueno para ti, todo lo que tenga que ver con crecimiento económico, te sale que es muy buen momento que lo empieces a ver, lo empieces a planear, no te sale ahorita que sea como tan buen momento para cambiarte de casa o comprar casa o invertir en un negocio o en un terreno, no, sino todo lo que ya estás haciendo lo puedes agrandar o lo puedes hacer que sea más exitoso, pero con lo que ya tienes ahorita, o sea me refiero como sin inversión. y ten cuidado también con todo lo que tiene que ver con la piel, con el pelo y te marca también aquí vías respiratorias, entonces pon mucha atención, asma, alergias, trabaja también mucho con la energía del color morado para transmutar toda esa energía que está también tan estancada y los números son 17, 8 y 43. También trabaja con el color café, te va a ayudar a trabajar la energía de la tierra y si trabajas también con la energía del búho, también te va a ayudar como a poner atención y ver de repente en la noche que puedes pensar como la noche, como la parte interior, ¿qué te está faltando? ¿a qué le tienes que poner atención? ¿qué estás ocultando? ¿qué no estás queriendo ver de ti? ¿qué no estás queriendo sanar? ¿qué no estás queriendo transformar? Entonces trabaja con eso y ahora veamos con piscis y si ahorita vienen cambios, vienen proyectos, viene dinero, el dinero va a empezar a fluir los proyectos también y ten cuidado con todo lo que tenga que ver con niños chiquitos porque puede ser que a lo mejor haya como alguna caída o que a lo mejor alguno tenga como alguna fractura y también con problemas del estómago y alguien que a lo mejor esté muy cerca de ti, que tenga como algún problemilla en los pies o pie plano o que por eso se tuerza, todo lo que tenga que ver con huesos, con niños chiquitos y ten cuidado también con algún problemilla que tenga que ver con agua, con una inundación, con caer a la alberca o que tengas un alberque que a lo mejor se esté como saliendo el agua o que haya como algún problemilla de algo porque todo lo que tiene que ver con agua te sale como por mucha, mucha atención y te marca también, obten cuidado también de no ir a lugares a lo mejor donde pueda haber como algún huracán o una inundación o que caiga de repente muchísima lluvia, entonces todo lo que tenga que ver con agua, chécalo súper súper bien y te marca también que ahorita es muy buen momento para emprender proyectos, negocios, todas las cosas que tú quieras ahorita te sale que estás en un momento fértil para que todas las cosas se den, si te quieres embarazar te sale que ahorita puede ser muy buen momento para que te embaraces y todo lo que tú quieras hacer ahorita como planear o plantar si pensáramos como en un proyecto como empezar a sembrarlo en este momento te sale que puede ser muy buen momento para que lo hagas para que este fin de año las cosas empiecen a fluir mucho mejor. Yo veo que vienen cambios, puede ser un cierre de año bueno para ti pero tienes que quitarte también ese miedo, tienes que atreverte a hacer las cosas que son importantes para ti, tienes que tener más confianza y más determinación para poder hacer las cosas que tú quieres porque a veces te falta como esa fuerza y ese empuje que solamente lo puedes encontrar dentro de ti. No necesitas la motivación de otra gente o en otro lado sino algo dentro de ti y de verdad ten mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con agua. Es agua que a lo mejor digo que se puede salir por ejemplo como el agua me han tocado personas que de repente me dicen sabes que de repente había como una fuga y se inundó mi casa o de repente a lo mejor algo pasa con la alberca y alguien se cae al agua y hay como algún accidente. Esto es todo lo que tenga que ver con agua con mucha mucha atención y también con todo lo que tenga que ver con fuego y con incendios entonces checa mucho eso y trabaja mucho con la energía de la serpiente de la víbora porque te va a ayudar también a entender que tú te puedes transformar en el momento que tú quieras piensa por ejemplo como en esa parte que se transforma en una mariposa y piensa también en la parte de los chismes los enredos todas las cosas que pueda haber a tu alrededor que no te perjudiquen o que no te compliquen o que no detengan las cosas que tú quieres trabaja mucho con energía del color azul trabajalo en lunes también con la energía de la luna para que tengas paz intuición tranquilidad y te va a ayudar mucho también a conectarte con el agua ten cuidado con cosas de agua pero también conéctate con esa energía y sana todo lo que está ahí de la parte emocional sana tu niño interior hay algo que pasó importante para ti sale algo con el 18 que puede ser a tus 18 años o en el 2018 que es algo que tú tienes que sanar y va relacionado con eso entonces pon mucha atención y los números son 3, 9 y 26 y te marca aquí también que pongas mucha atención con las pompas la cadera como todo lo que está en esta área entonces chécate y bueno ya saben que a todos les mando un beso con mucho cariño les deseo buenos días tardes, noches dependiendo del momento que vean este video y que tengan un excelente inicio de semana y que 30 y 2 y y y y y y y Gracias por ver el video.